El oído humano puede escuchar frecuencias que van desde lo más bajo que son 20 Hz hasta la mayor frecuencia que está alrededor de 20,000 Hz. Esto es el rango de lo que podemos escuchar, pero si hay frecuencias mayores a estas, les damos un nombre especial que es el de ultrasonido. Y esto hace más que molestar a los perros y a otros animales, esto tiene un propósito práctico. Si queremos obtener imágenes del cuerpo humano para conocer lo que sucede dentro de él, imaginemos que esto es una porción del cuerpo humano y por acá tenemos un órgano vital, por aquí tenemos otro tejido y nos preocupa que algo malo esté ocurriendo aquí. Podríamos operar, pero no es muy bueno, no queremos lastimar el tejido. También podríamos sacar rayos X, pero demasiada exposición a los rayos X es dañina. Una muy buena opción es el ultrasonido. Vamos a poner aquí un transductor, lo ponemos junto a la piel y este transductor... Este va a funcionar con energía eléctrica, lo enchufamos a la pared y este aparatito va a transformar esa energía eléctrica en ondas de sonido, así que aquí vamos a emitir ondas de sonido. Ese transductor va a enviar un pulso y este pulso va a viajar a través de esto. Y cuando llegue a esto se va a reflejar, se va a reflejar siempre que encuentre un material diferente al del medio que se encuentra aquí, siempre y cuando haya una interferencia entre estos dos medios. Para hacerlo sencillo, digamos que esto café es tejido de algún órgano y lo que está en rojo es la sangre, por ejemplo. Esto va a ir viajando, va a ir viajando, y en el momento que se encuentra una interfase diferente en el medio en el que estaba viajando se va a reflejar, se va a reflejar hacia acá, y este transductor tiene tiempo, sabe en qué momento lanzó la señal y captura el momento en el que se refleja. También conoce la velocidad del sonido y puede hacer cálculos. Si esto salió en este momento y tardó cierto tiempo en reflejarse aquí, quiere decir que esto viajó cierta distancia y por lo tanto hay algo aquí, y esto no termina aquí. De hecho, buena parte de este sonido va a seguir viajando por acá, por acá, hasta que se encuentra otra interfase, que es la diferencia entre el tejido y la sangre, por lo que esto se va a reflejar de nuevo. Esto ocurre en otro momento y el transductor toma nota de ello, por lo que se da cuenta que aquí hay algo, ya que aquí hubo un reflejo en este primer rayo, y lo que siguió también se reflejó en esta parte de nuevo, así que aquí hay algo, pero aquí tampoco termina la cosa. Esto sigue viajando por acá, hasta que llega a este punto, a este cambio en la interfase, y se vuelve a reflejar hacia acá. Y estoy dibujando estas ondas de sonido para que las puedan ver, aunque en realidad estarían una encima de la otra. Aquí toma nota que ha pasado otra cantidad de tiempo, y esto continúa así. El transductor va a ir detectando los puntos que hay de diferencia de interfaces, y esto nos va a dar una imagen transversal. El transductor va a estar enviando sus ondas de sonido o pulsos a través de toda esta superficie del transductor, de manera que pueda detectar todos estos puntos, y al final formar una imagen exacta de lo que se encuentra aquí, y así poder conocer qué es lo que pasa o qué es lo que hay aquí adentro. Y esta es una aplicación práctica del ultrasonido. Se usan frecuencias de ultrasonido para hacer esto, y quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿por qué tenemos que usar ultrasonido? Bueno, una razón es que si usamos los rangos de frecuencia que podemos escuchar en lugar del ultrasonido, pues este paciente al que se le aplique este aparatito va a decir, uy, ¿de verdad creen que deberían estar haciéndome esto? Ya que esto podría ser bastante molesto. Y otra razón práctica para usar el ultrasonido es que las altas frecuencias, las altas frecuencias, o lo que es lo mismo, las bajas longitudes de onda, esto es lo mismo, recuerden que la rapidez de una onda es igual a la longitud de la onda por la frecuencia, si la frecuencia es alta, la longitud de onda debe ser baja, y esto es igual a la velocidad, y la velocidad no está determinada por ninguno de estos, la velocidad está determinada por el medio en el que viaja la onda. Y resulta que para altas frecuencias y bajas longitudes de onda, vamos a tener una menor difracción, menor difracción. Y recordemos que la difracción es el enemigo de las imágenes claras, ya que la difracción es la propagación de las ondas. Imaginemos que por aquí viene una onda, y esta onda se encuentra con una barrera, vamos a imaginar que es esta. Al llegar la onda aquí, si es una de alta frecuencia, se va a propagar, pero se va a propagar menos, va a pasar por este agujero, se va a propagar un poquito haciéndose un poquito más ancha. Pero si fuera una onda de baja frecuencia, o que estuviera en el rango auditivo, o tuviera una longitud de onda mayor, la propagación sería mucho mayor. Y esto sería un problema, ya que, imaginemos lo que pasaría. Imaginemos que aquí va nuestra onda, y aquí se empieza a dispersar o a propagar, y lo que hace, otra cosa que hace la difracción es que hace que las ondas puedan girar alrededor de las esquinas. Ocurre la difracción y ahora tenemos todas estas ondas de sonido que se están doblando. Estas cosas no se van a estar reflejando bien y sólo van a confundir al transductor, por lo que al final tendremos una imagen borrosa, y es por eso que preferimos usar el ultrasonido, ya que es de alta frecuencia y por lo mismo tiene una menor difracción. Esto nos dará una mejor imagen, y esa es una de las aplicaciones del ultrasonido para propósitos médicos.